Una vez me confesé mi amor resuelto bien Entonces era hijo que me amaba a mí también Y ahora te la vuelvo a ver, me pide sin sentar Y lo digo pasaje, volvamos a empezar Y ahora te la vuelvo a ver, me pide sin sentar Y si yo y yo volvemos a nadar Hacer igual que aquel otro día Y lo digo pasaje, ella dirá Y si vosotros volvemos a nadar Y ahora te la vuelvo a ver, me pide sin sentar Y si tú y yo volvemos a nadar Hacer igual que aquel otro día Y todo calor, ella dirá Y si vosotros volvemos a nadar Y ahora te la vuelvo a ver, me pide sin sentar No puede ser mi amor, recuerdo bien Por ese ser amigo que me amaba en mí también Y ahora que lo voy a poder me pide sin sacar Que olvídelo pasar de que por los dos se deshacen Y ya está el tiempo de ganar Si yo y yo volvemos a ganar Así es mi paz, que alguien nos lo será Y ya está el tiempo de ganar Si yo y yo volvemos a ganar Así es mi paz, que alguien nos lo será Y ya está el tiempo de ganar Y ya está el tiempo de ganar Y ya está el tiempo de ganar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.